Comentarles respecto al tema de mexicanos en el exterior, como se ha venido preguntando en esta conferencia, nosotros tenemos la reforma constitucional que lo convierte en un derecho a los adultos mayores y como regla secundaria, las reglas de operaciones que siempre han mantenido que este y todos los programas se entregan en el territorio nacional. De tal manera que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciéndonos llegar de la información y los datos para planteárselo en su caso a la presidenta electa para que ella analice en su caso la estrategia, los tiempos, los cómos. Porque aquí en México pedimos comprobante de domicilio, acta de nacimiento, que es un trámite que a los mexicanos en el exterior puede ser complicado. Por ejemplo,